Lamentable lo que le sucedió al síndico de Villa Jiménez, allá en Michoacán, de nombre Noé Ornella Sanguino, quien fue reportado como desaparecido luego de que fuera encontrado su vehículo baleado y abandonado en un predio durante la noche del pasado domingo. De acuerdo con los primeros datos, se sabe que familiares del funcionario municipal encontraron su auto tipo vento color blanco en un terreno a un costado de la carretera que conduce de la localidad de La Soledad, así se llama de Soledad, perdón, a la instancia. De inmediato la situación fue reportada a la policía de Michoacán, la municipal y la llamada Guardia Nacional, cuyos elementos confirmaron que la unidad presentaba impactos de bala y que por lo anterior tuvieron que implementar operativo e instalaron puestos de revisión en carreteras aledañas con el fin de localizar a este síndico. Al respecto dijo el mequetrefe y delincuente del primor, el que mal gobierna Michoacán, Ramírez Bedoya, que por la noche le informaron del asunto, o sea, el domingo, y que ya estaban a cargo y presentaron la denuncia y entonces que ya estaban llevando las investigaciones. Tanto la llamada Secretaría de Seguridad Pública como la Guardia Nacional estaban colaborando con la Fiscalía para encontrar a salvo a este síndico. De igual manera, al consultarles y la persecución de este accidente ocurrido en Ecuandureo, donde murieron seis personas, fueron aseguradas armas de fuego, pudieran tener relación con el caso del síndico. El mandatario dijo, sí ocurrió una persecución en la autopista de Occidente cercana a Villa Jiménez, pero no tienen confirmado, no tenían confirmado sobre esta situación donde lamentablemente costó la vida de seis personas y dentro del vehículo que iban persiguiendo encontraron armas de grueso calibre. Eso no lo informé, no pensé que fuera a pasar esto, compas, por cierto. Es una situación que, bueno, ya se mencionó a través de este video. Y bueno, ahí se me pasó investigar más de este asunto. Bueno, pues encontraron sin vida al síndico, lamentablemente, y ahorita vamos a checar si fue el accidente que ocurrió allá en Ecuandureo. Y esta es la información de la voz de Michoacán. Pues sí, hallaron el cuerpo de Noe Ornelas en la mañana de lunes en la carretera Soledad la estancia. Esto lo dijo el Narco PRD, porque el síndico pertenecía al cártel del Narco PRD. Pero bueno, eso no quiere decir que merecía lo que le pasó. O sea, eso es lo que menos queremos, compas, que se malinterpreten las cosas, aunque pertenezca a este cártel partidista que es responsable de la situación que ha sucedido en Michoacán. Igual que el Primor y el los demás, hasta el PAN también, todos los que estén involucrados. Bueno, Octavio Ocampo, quien es el presidente del cártel del PRD, dijo que condena los múltiples asesinatos que se hacen en Michoacán todos los días y dijo que tiene confianza en que puedan esclarecer el asesinato. Eso le debería de haber dicho también al Silvándalo, porque también es responsable o fue responsable de esta situación. Aunque sí sabemos que el que mal gobierna ahorita es Ramírez Bedoya y sí, también compas, pero hay mucha hipocresía dentro de los cárteles partidistas. Dijo que los funcionarios y funcionarias de los ayuntamientos son la primera ventanilla de los ciudadanos, tengan protocolos de seguridad, no pueden estarles protegidos. Los síndicos las indican y los alcaldes, porque ellos son los que padecen esta situación. Pues ya había sido reportado como desaparecido por parte de su esposa. La fiscalía ya comunicó que realizan la investigación tras encontrar el cadáver de esta mañana, entonces no estuvo relacionado con el accidente donde hubo una persecución allá en Ecuandureo. Sí, es una zona cercana a Villa Jiménez. Recordarles, toda esta parte de Villa Jiménez es una aguacatera de una manera ilegal. No es legal, es ilegal. Y probablemente pudiera estar la clave de por qué lo levantaron a este síndico. Probablemente algo señaló y a estos pinches criminales no les gustó eso. Así como ustedes lo escuchan, porque ya ha habido denuncias con respecto a esta situación que sigue pasando en Villa Jiménez. No sabemos de manera oficial, solamente es una extraoficial, porque probablemente él estaba investigando la situación que estaba pasando en Villa Jiménez. Al rato van a decir que fue ajuste de cuentas, pero bueno, al confirmarse ya sabremos en sí si es por lo que sigue pasando en esta región, que obviamente los aguacateros son los responsables, los culpables de manera directa también de lo que ha pasado en esa región, porque no es como se llama. Por cierto, esta nota apenas es recién salida. Ahorita lo mencionamos más adelante de esta información. Pensé que había sido el día domingo. Bueno, sí pasó, pero apenas está saliendo la nota el día de... en estos momentos, casi hace unas horas. Entonces ahorita lo informamos con detalle, pero con respecto a lo del síndico, pues sí, probablemente sabía de esta situación y como se los vuelvo a mencionar, los aguacateros son responsables, porque es de manera ilegal y de manera irresponsable que acaben con el vital líquido, que por allá se está escaseando mucho y que además se está convirtiendo en una zona desértica, cuando es una zona de bosque, es una zona agrícola, pero no de esa manera como lo están haciendo. Y ahí está la situación que sigue pasando en la región.